En ese centro de salud de Valencia, ingeniero Joaquín Benyoc, Pedro Martín, ¿cómo está la situación? Saturados y colapsados, lo estáis diciendo ahora mismo en Plato. Así se encuentran la mayoría de facultativas de atención primaria de centros de salud como este ingeniero Joaquín Benyoc de Valencia. Y precisamente para hablar de esa situación tenemos a nuestro entrevistado José Iranzo desde ese sindicato médico CEMS, secretario provincial. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hemos visto un goteo constante a lo largo de la mañana de pacientes empatizando con el profesional ese principal dique de contención para evitar el colapso en las emergencias hospitalarias. Así es, así es. Y se agradece la empatía de los profesionales, digo perdón, de los pacientes puesto que de la administración tenemos poca o ninguna empatía y de hecho se nos están lanzando ataques muy injustificados. Realmente el profesional de atención primaria está asfixiado literalmente por la presión asistencial que estamos teniendo y máxime teniendo en cuenta que aún no ha llegado el otoño y es cuando aparecerá la epidemia de gripe y constipados que va a dificultar mucho el diagnóstico. Los profesionales están saliendo de orden de terminando su trabajo dos y tres horas más tarde de lo que es su jornada laboral. Entonces, sí, la situación es francamente complicada y el profesional está agotado. Una crisis sanitaria acentuada también por los tiempos que nos ha tocado vivir. Pandemia, COVID-19, puede que el número de pacientes sea idéntico pero el factor que influye es el tiempo dedicado a cada uno de ellos. Es que independientemente de que los pacientes puedan ser lo mismo lo que tiene que quedar claro es que la atención telefónica no mejora en absoluto la atención, sino que retarda la atención al paciente y desde luego no es un relax para el profesional como en algunos sitios se critica que se piensa, no sé, quizás que el profesional está atendiendo al paciente tomándose un gin tonic en su consulta y eso es algo totalmente falso. Es decir, complica y mucho la atención al paciente hacerlo de forma telemática y eso hace que se esté demorando la atención, claro. Tenemos dos factores clave en el colectivo. Uno, infraestructuras, haciendo hincapié también en este centro de salud y por supuesto de personal. Por supuesto. Bueno, en cuanto a este centro de salud, hay que decir que hace cinco años le estamos pidiendo a la Consejería de Sanidad, en el caso en concreto, que lo reformen con caso omiso. En cuanto a los profesionales, hemos pedido, sí, que se habiliten fórmulas para que haya más profesionales y si no que se prolongue la jornada de forma remunerada, como se hace con los especialistas. Pues muchas gracias, José Iranzo, por tus palabras. Ya lo saben, el colectivo de atención primaria, valga su redundancia, reclama atención, pero en este caso para ellos mismos, para los profesionales. Bueno, pues es el termómetro emocional.